Por primera vez en la justicia del crimen de Córdoba se condena a un delincuente por estrago doloso doblemente calificado. Por el resultado mortal de María Angélica Cueto, la mujer de 65 años que murió no esquiando, tampoco en una carrera automovilística, sino aplastada por un portón que fijaba la entrada de un taller de chapi pintura. Por el riesgo de vida, Pablito Amaya, un condenado a convivir con secuelas irreparables el resto de su vida, parcialmente satisfecho. La escala penal para este delito es de 8 a 20 años de prisión, merecía otro tipo de mirada desde el punto de vista de la justicia. Y algo que deja totalmente desconforme la querella, debieron girarse los antecedentes a la fiscalía del turno por la probable comisión de delito de los empleados municipales, quienes miraron para otro lado. Raponi no habló, ni siquiera fue capaz de pedir disculpas como por ahí puede suceder normalmente. Mire, dos palabras sobre esto. La explosión ocurrió en noviembre del 2014. Hasta el día de hoy, no solo que no se refirió, no pagó un peso, se auto-insolventó. De tal manera que la declaración de culpabilidad sumida al resarcimiento es meramente declarativa. Este señor, que es un verdadero delincuente, además del hecho puntual criminal de la muerte que el doctor ha reseñado, se ha reído de todos los damnificados. Porque en este camino se auto-insolventó, vendió los bienes embargados, en fin, hizo de todo para no responder ante nadie. Increíblemente, todavía no lo echaron de la universidad. La bandía, y bueno, deja una sensación, en cierta manera, de disgusto, así ambivalente. Si bien se ha declarado insolvente, estamos persiguiendo propiedades que puedan tener para lograr cobrar esa suma para mi representado, porque realmente están en una casa inhabitable. ¿Ahí en el mismo barrio? En el mismo barrio, a 50 metros de la química de Japón. ¿Doctora, su caso? Sí, mi caso es también de un damnificado civil. La casa era colindante a la fábrica Raponi, el señor Laza. Quedó totalmente inhabitable, hubo que derrumbar parte de la propiedad. Y nos hicieron lugar también parcialmente la demanda, cercano a un total de 8 millones de pesos. ¿Y verdaderamente tiene esperanza de que algún día se cobre, doctora? Quiero creer que sí.